En la Copa Angie Merkel, allá está la de Blanca del Stussan Remo. King Sport ve toda la emoción del deporte mundial y el hipismo internacional en un solo lugar. Listas las competidoras salieron en la Copa Angie Merkel temporada 2014. Por la parte interior viene la de Blanca y a la pelea va Riesgo Genuino, también colocándose por la parte de afuera. En el segundo corre la de Blanca, luego se está quedando en el tercero Trending Topic y en el último lugar el ejemplar Eduige Andrea. La pelea por el primer lugar, por fuera está Riesgo Genuino y por dentro la de Blanca. La de Blanca, Trending Topic trata de acercarse desde el tercero en 21.4 quintos, los primeros 400 metros. Las Riesgo andan muy rápido, ataca Trending Topic desde el tercero, Riesgo en 1 que va por fuera y por dentro en la de Blanca que trata de mantenerse en la pelea. Genuino en el último lugar, la número 5, Eduige Andrea sigue la lucha por el primer lugar. La de Blanca trata de irse, pero Trending Topic la presiona por la parte interior de la pista en 45.4 para 800 metros. Se han trenzado en dura lucha. En el tercero quedó Riesgo en 1 y avanza desde el fondo. La llegó Eduige Andrea cuando entran ya en la recta final. Lucha tenaz por dentro. Trending Topic tiende a dominar con Leonel Reyes Ramos. Y por fuera la de Blanca intenta defenderse, pero Trending Topic está dominando la carrera. Viene volando desde el fondo Eduige Andrea en los metros finales. Trending Topic domina en 1.133 para 1.200 metros. Le pone punto final. La llegó a Trending Topic. Calopando la número 4 en el segundo Eduige Andrea y tercera la de Blanca. Llega en el último lugar, Riesgo en 1. Llega en el segundo Eduige Andrea y tercera la de Blanca.